Hola, buenos días Juan, buenos días para la audiencia, buenos días para Canal 5, porque es la primera vez que hacemos una nota por parte de la capilla de Colonia Oquer en este canal. Sí, el miércoles 21 de agosto comienza nuestra novena patronal. Ese día es el día de la catequista, así que bueno, a la tarde hacemos una juntadita ahí con las catequistas compartimos una mateada, cosas dulces, y para después compartir la misa con ellas también. Esto va a ser el miércoles 21. Esto es el miércoles 21. Casi siempre hacemos el encuentro de catequistas ahí, porque bueno, todos los años el día de la catequista es el 21 de agosto y es el día del comienzo de nuestra novena. La novena es todos los días a las 20 horas, previamente Rosario 19 y 30. ¿Siempre ahí en la capilla? Siempre ahí en la capilla. Ya te voy a decir el día que no hacemos misa en la capilla. El día de la catequista se reza por los catequistas, el jueves 22 pedimos por los ancianos, el viernes 23 es por la familia y ese día tenemos la visita de Monseñor. Así que estamos muy contentos, muy bendecidos que nos va a visitar Monseñor Gustavo. La va a presidir él a la misa ese día, por supuesto. El sábado 24, ese día la misa va a ser hora 19, porque hay dos bautismos. Es el día de la renovación de las promesas bautismales y hay dos bebés para bautizar. Así que ese día también va a ser un día muy especial. El domingo, que es 25, nos vamos a la ermita que está en la ruta 14, del camino hacia Oquer, hacia la ruta 14. Partimos a las 3 de la tarde con una bicicleteada con los niños y las familias y llegamos allá y hacemos la misa en la ermita que está sobre la ruta. Eso es el domingo 25. El 26 es la bendición de las llaves, de las casas, de los hogares. El 27, se me va un poquito, perdón, pedimos por los jóvenes. El 28 es el día del perdón. El 28 a las 17 horas se van a confesar los niños que tomarán su primera comunión. También habrá confesiones para sus familias, sus padres y para público en general. El 29 es el día de la misa de las madres, que cada madre va a ofrecer una flor por cada hijo. Creo que es el miércoles anterior a la fiesta patronal. Hicimos la convocatoria a las capillas vecinas para que nos visiten con sus santos patronos. Bien. ¿Y cómo va a ser el miércoles previo a la celebración? El miércoles previo a la celebración, que es el viernes. Bien. Viernes 30, ¿no? Viernes 30 es el día de la fiesta patronal. Ese día a las 10 de la mañana va a ser la misa, donde pasan la comunión nueve niños. Bueno, después haremos asado con cuero para compartir ahí con las familias de los niños justamente que pasan la comunión y público en general. Vamos a vender asado con cuero por kilo, no es con tarjeta. Va a ser venta por kilo y la gente puede llevarse una ensalada y compartirlo ahí. También vamos a tener el servicio de la cantina, obviamente, y va a haber empanadas, pasteles para compartir. ¿A partir de qué hora todo esto, el día de la celebración? Y todo eso va a ser después de la misa, que termina 11 y algo, se van las fotos, se comparte algo ahí. Después tipo 12, 12 y media, se compartirá el almuerzo. Este año también tenemos la bendición de que tenemos techado el costado de la capilla. Todos los años estaban puestos los perfiles, pero no teníamos que ponerle lonas arriba o esos plásticos. Este año, bueno, con los beneficios que se hizo el año pasado, trabajo de la comisión y gente que no es de la comisión también, que ha colaborado mucho, que en este momento no puedo nombrarlos a todos porque seguro me olvidaría de alguien y no quiero, pero mucha gente fuera de la comisión ha colaborado. Hasta ha venido gente de San José a colaborar. Con los beneficios del año pasado, compramos las chapas y ahora se lo pudo techar. O sea que eso nos da la seguridad de que, viste que Santa Rosa por ahí trae una lloviznita, un vientito, esperemos que este año no, pero tenemos la seguridad de meternos ahí abajo como para compartir ese almuerzo. Perfecto, perfecto. No quiero dejar de decirte que esto continúa después del almuerzo con la procesión, que es a las 4 de la tarde, y después habrá distintos juegos de ruleta, alguna, bueno, una rifa para sortear. Para entretenerse. Algo para entretenimiento, eso. Unas 2, 4, unas 6 cuadras más o menos salimos así para la calle del centro del pueblo, se hace ahí, se baja dos o tres cuadras, y se vuelve por lo que es el envolvente a la cancha, que este año también tenemos toda una obra nueva que ha hecho la comuna ahí, y está todo muy lindo, así que volvemos por ahí. Perfecto. Para culminar con la procesión a Santa Rosa de Lima. Gracias.